Son las de la mañana y la mañana ya con 33 minutos, 9 con 33 en Radio Coma Noticias. El gobierno viene entregando un bono para lo que viene a ser en este caso ya los pensionistas, ¿no? Un bono alimentario que viene entregando ya en esta convocatoria. Bueno, no es para todos, hay gente que se queja también acerca de este tema del bono. Pero, ¿qué podemos recomendar a la gente que está recibiendo su bono? Estamos en contacto con Hernán Pena, director ejecutivo de Pension 65, para hablar acerca de este tema. Señor Pena, ¿cómo está? Muy buenos días, bienvenido a Radio Comas. Gracias, buenos días. Agradecerle el espacio tan importante de Radio Comas para dar a conocer todos los avances del bono alimentario en Comas y en todo el país. Muy bien, ¿cómo va este avance del cobro del bono alimentario? Bueno, ya llevamos casi 1.600.000 personas que han efectivizado el cobro del bono de los 4.200.000 que están dispuestos para este bono alimentario de 270 soles. Muy bien, ahora, ¿cómo puede cobrar una persona que tiene problemas justamente para desplazarse? Porque también hay inconvenientes que se han presentado, por ejemplo, este tema del bono. ¿Qué le podemos recomendar a ellos? Bueno, primero recomendarle a todas las personas que utilicen las dos plataformas o los dos caminos de comunicación formales que tenemos con toda la población. El primero es la plataforma web bonoalimentario.gov.pe y el segundo es la línea gratuita 101. A través de estos dos canales de comunicación van a poder primero verificar si son beneficiarios del bono, cuál es la modalidad de pago y si como usted consulta, si hay alguna dificultad en la salud de la persona que le impide acercarse a una entidad bancaria a través de la plataforma web puede tramitar muy fácilmente de forma gratuita y completando un formulario con los datos de la persona titular del beneficio y aquella persona que se designe como tercero responsable poder hacer el trámite del pago. Bueno, hay algunas personas que se están quejando de que no les ha llegado el bono cuando realmente les llegaba. El caso que tenemos es aquí de una vecina, se llama Flor de Marilla, vive en Los Olivos, lamentablemente tiene una situación bien delicada, es más, está en silla de ruedas y necesita inclusive operaciones, está en una situación prácticamente de abandono y ella, por ejemplo, se queja que no le ha salido el bono en esta oportunidad. Y nos ha dicho que ha consultado al banco, le ha dicho que tiene como, que ella tiene en el banco por ahí, parece que la supertenencia de bancos de seguros tiene un problema con el tema del banco, cuando dice nunca me he prestado plata y no tengo ni dinero por ahí. ¿Qué ha pasado? ¿Qué deben hacer estas personas, por ejemplo, que se están quejando por qué no han sido incluidas en el tema del bono? Bueno, primero dar a conocer a la población cómo fue el procedimiento de focalización que se tomó en este caso. Y explicar que en cada uno de los bonos la focalización y el mecanismo de cómo se pretendió acercar a la población fue distinto. En este caso en especial se está buscando a la población de extrema pobreza y pobreza cuyos ingresos no sean de la vía formal de planillas de pago del sector público o privado, que no tengan ingresos del sistema financiero como aparentemente tendría esta señora o que tengan algún préstamo del banco o de una tarjeta de crédito y que el ingreso total de la familia o del hogar que se estaba mirando en este momento sea menor a 1.025 soles. Sí hemos tenido varios casos que por tramitar alguna tarjeta en un centro comercial o en estos lugares por departamento que a veces ofrecen tarjetas o algunos préstamos eso se ha tomado como disponibilidad de ingresos y por lo tanto a veces hace que se supere los 1.025 soles. Es muy importante eso que se tenga en cuenta porque, claro, se está tratando de buscar a aquellas personas que no tienen acceso tampoco al sistema financiero o a las personas más pobres y que, claro, no acceden a este tipo de situaciones. Pero siempre hay errores en el sistema, no es la primera vez. Todos los bonos que hemos revisado, la señora dice que anteriormente todos los bonos se ha recibido. Hemos tenido algunos casos puntuales de gente que la verdad que está prácticamente en el abandono y no tiene el acceso al bono, ¿no? Siempre hay errores. ¿Dónde se pueden comunicar? Por ejemplo, ¿hay una línea directa? Por supuesto que sí. Tienen la línea gratuita 101 y a través de la plataforma web bonoalimentario.gob.pe pueden hacer sus consultas y también decir si tienen algún problema con el cobro del bono. Pero además están todas las oficinas, tanto del programa Pension 65 como de LIDIS, que se pueden acercar las personas que tienen algún inconveniente. Muy bien, usted ya nos habló básicamente del requisito para recibir el tema del bono alimentario, ¿no? ¿Cómo va el avance en las regiones? ¿Qué regiones en este caso ya tiene más beneficiarios o han cobrado ya el bono alimentario que está en proceso? Bueno, como este bono está en relación a la cantidad de población en pobreza y pobreza extrema, siempre Lima es la que recoge la mayor cantidad de población. Hay casi 795.000 personas que están acá en la región Lima. Pero después, claro, le sigue Cajamarca, La Libertad, San Martín. Son las regiones, claro, que se relacionan con donde está la mayor población en el país. Muy bien. ¿Qué le recomendaríamos a la gente justamente porque también a veces son las personas más humildes cuando van a cobrar su bono por ahí? Ya hay hacinamiento a veces en el banco también y a veces también son víctimas de la delincuencia, ¿no? ¿Qué le podemos recomendar en este caso, señor, en este caso, representante de Pensiones 5? Mire, básicamente le queremos comunicar a la población que desde el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social no enviamos información por correo electrónico, no hacemos llamados pidiendo información, ni por mensaje de WhatsApp. Las únicas dos vías de comunicación directa para saber cualquier situación del bono y tener claro si uno es beneficiario o no es a través de la plataforma web bonoalimentario.gob.p y a través de la línea gratuita 101. No se dejen engañar, no hay aquí gestores, no hay que hacer pagos. Si uno está enfermo, como decíamos anteriormente, tiene que hacer el trámite a través de la plataforma web, no hay que gastar un solo sol, no se necesitan trámites notariales ni de ningún tipo. Eso es un trámite simple por la plataforma web y aquellas personas que tienen dificultad de comunicarse a través de los aplicativos electrónicos lo pueden hacer a través de la línea gratuita 101. Las personas que han tenido algún problema, por ejemplo, para cobrar su oportunidad, ¿pueden cobrar con posterioridad, don señor Pena? No hay inconveniente, ¿no? Claro, nosotros les vamos a informar en la plataforma o telefónicamente, que se comuniquen al 101, la fecha inicial de pago. De ahí hasta el 30 de abril del próximo año se puede cobrar el bono sin ningún problema. Muy bien, entonces la recomendación es básicamente que estén atentos justamente a toda la información. Siempre la última modalidad es el tema de, en este caso, de la billetera digital. ¿Continúa este proceso también de la misma manera, por ejemplo? Sí, por supuesto. Hay cuatro modalidades de pago. El depósito en cuentas bancarias, las billeteras electrónicas digitales, los pagos a través de los carritos pagadores y los pagos a través de las ventanillas de Banco de la Nación. Pero es muy importante la ocasión del bono para incluir a las personas al sistema financiero y que tengan educación financiera. Entonces, nosotros llamamos a aquellas personas que están interesadas en tener una billetera digital. Claro, quizá habría que explicar que la billetera digital es lo que se conoce por IAPE, TUNKI, AGORA. Son esos aplicativos que se bajan en los teléfonos, que son realmente seguros y que la gente puede introducirse al mundo financiero de la mejor forma y puede estar seguro que su dinero va a poder ser utilizado no solo para pagar cuando uno tenga que comprar algo, sino que además puede cobrar algo a través de estas billeteras digitales. Entonces, por ejemplo, si una persona es un gafitero, hace trabajos o vende cosas en el mercado, puede cobrar a través de estas billeteras digitales. Entonces, entendemos que el bono es una muy buena opción para introducir a la gente, a las personas en estos sistemas de cobros y pagos y que son formales y dentro del sistema financiero. Muy bien, importante entonces para tomarlo en cuenta, que estén atentos por ahí. Muchísimas gracias, señor Pena, muy amable. Buenos días. Buenos días, muchas gracias a ustedes. Bien, gracias a Hernán Pena, director ejecutivo de Pension 65, hablando acerca del bono alimentario que justamente promueve el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, el MIRIS, que está en proceso, ya saben, tienen que estar atentos justamente a la programación del tema del bono, ya hasta el 30 de abril del próximo año, si tienen algunos inconvenientes para el tema de lo que viene a ser justamente la entrega. Siempre hay problema, ¿no? Siempre hay la gente que se queja que no recibe el tema del bono por algún inconveniente por ahí. Bueno, cualquier información a través de la línea 101, como ha dicho el señor Pena, para este tema de lo que viene a ser el bono ya alimentario. Son las fechas de la mañana, de la mañana ya con cuarenta...